Tenemos varios partidos reprogramados, uno es esta noche, donde a las 22 horas juega Matienzo con Sarmiento. También el día viernes juega Complejo con Central a las 22 horas. También tenemos el sábado dos partidos, Esportivo Unión de Ordoñez con San Martín de Marcos Juárez. Y el otro partido, Defensores de San Marco con Unión de Morrison. Y el domingo quedan dos, una la semifinal que se va a jugar en cancha de Villa Argentina con Argentino de Marcos Juárez. Y el otro partido, Talleres de Ballesteros con Tiro Federal de Marcos Juárez. Bueno, esto será moneda corriente seguramente de aquí en adelante porque hay varios fines de semana donde va a haber elecciones en la zona y en la provincia. Así es, cuando comenzó el campeonato se decidió jugar los días viernes o sábado como lo estamos haciendo en esta fecha.